Hola amigos, quiero avisarle esto que hoy seguro, seguro que voy a grabar mi película porque la iba a grabar el 15 pero estuve muy ocupado ese día y yo estaba en la cocina y yo dije, me gustaría grabar la parte de mi película o no, si sería buena idea grabarla y después la grabé, no, no la grabé, la voy a hacer hoy y estará buenísima la película pero no se la pierdan porque estará buenísima y este mes estamos, estamos en diciembre y en noviembre el 20, el 20, el 20 voy a avisarle la noticia de que voy a hacer ese día pero no se la quiero decir ahora pero no, la dejamos para el otro mes pero el 20, no perdón, el 22, ahí lo hacemos, no, ni idea, yo, yo lo hago bueno amigos, los quiero mis suscriptores y adiós